Hoy en Argentina estamos realmente en una situación de incertidumbre, de complicación y nosotros, si bien estamos desde el lugar que nos toca para ponerlo mejor, para resolver esta crisis, entendemos que tenemos que necesitar una respuesta realmente superadora, que da respuesta a una sociedad que está esperando y que tenga un desencanto lógico porque hay promesas que fueron incumplidas por el gobierno, que tenemos que ser capaces de armar una propuesta electoral que pueda comprender las aspiraciones de un altísimo sector de la sociedad, que no tiene una lógica binaria y que quiere tener una opción. Argentina hoy tiene un problema enorme, que es que enfrenta, como bien decía Gustavo, la desilusión, la bronca, la desesperanza de millones que sienten que la promesa de vivir sin inflación, la promesa de pobreza cero, la promesa de generar empleo, de no pagar impuestos a las ganancias, de reducir impuestos, se ha derretido frente a un gobierno que ha equivocado el camino. Y tenemos la obligación, como bien decía Gustavo, de juntarnos a aquellos que tenemos origen peronista, pero también con aquellos que tienen otros orígenes partidarios y construir una alternativa. De nosotros hoy lo que hemos decidido no es caer en la trampa en la que permanentemente nos pone el gobierno, de decir fulano sí, me gano, no el gobierno, nos somete todo el tiempo a la extorsión de querer comparar su fracaso de hoy con la corrupción del pasado. Nosotros queremos construir el futuro de la Argentina. Claramente creo que Gustavo ha hecho un gran trabajo a pesar de las enormes dificultades. Piensen ustedes que con 220% de inflación en estos tres años por el fracaso del gobierno de Cambiemos, es muy difícil administrar. Y sin embargo administrado de manera responsable y equilibrado las cuentas, con 100% de evaluación, es muy difícil hacer obras. Y sin embargo ha llevado adelante obras y ha impulsado además un equilibrio en el diálogo con los municipios y no ha hecho discriminación política. Creo que eso es muy muy importante.